Hola. Estas son imágenes que estamos revisando de la serie AMANGO, que es precisamente el debut de Augusto cuando partió. ¡Uy, qué lindo! Ahí vean. Era un niño. La madre está pasando por un super mal momento. Era un bebé. Y se le están cerrando los papás. Cata, me imagino lo que debe estar pasando. Esto es hace diez años atrás. Tal vez entre los cuatro le pudo subir a alguien. Increíble. A ver. ¿Qué? Excuse me, dijiste entre los cuatro. Miren, la Denise. No, chachito. Esto merita una conversación entre mujeres. I'm sorry. ¡Pero qué onda y nada! O sea, te fuiste. Chus, arrivederci. Au re. Sayonara. Qué buena la. Qué buena escena. Mejor que yo en adrenalina. Y no es chiste. Tú lo dijiste. Mejor que tú bailar. ¡Pero mira! Hacemos el pololo del año. ¡Pero mira! Fe, ya no soy pesada. ¿Has visto a la Maida? O sea, obvio que sí que está ahí. Todo el rato. Están iguales de cara, ¿no? Están iguales de cara. Sí. Sí. ¿La viste? ¿Y qué te dijo? Buen casting este, ¿eh? ¿Tienes alguna otra preguntita? Si querís, me mandas el escenario y por favor. No, pero yo no tuve la que ver. Es buenísimo. Mira, Felipe. La Maida está regio. Estupendo, feliz. Buen casting. O sea, nunca la había visto así, ¿cachai? O sea, ¿qué es la Jennifer Aniston? ¿Qué? ¿Esperada y otra respuesta? No, no sé. Ella no te dijo nada de mí. Buena. Es que cuando ayer cumplió dos meses. Así es la día, chancho. ¡Qué bonito recuerdo! Estos son bonitos recuerdos del año 2007.